La oficina de investigación criminal de TTSC fue clave en la investigación de dos tiendas minoristas por violaciones de ley de residuos peligrosos. Los supermercados de Safeway fueron multados $9.87 millones y las tiendas de 99 cents only fueron multados $2.36 millones. Un estudio reciente de la Bahía de San Francisco muestra una disminución de químicos en retardantes de llama conocidos como PBDE. Mirto Patreas de DTSC llevó la investigación hace 15 años donde descubrió una alta concentración de PBDE en las mujeres en el área de la Bahía. La participación del equipo de respuesta a emergencias de DTSC ha visto un aumento a laboratorios ilegales de marihuana. Las explosiones derribidas de la utilización de gas butano para extraer THC de marihuana se ha convertido más comunes. Para más información sobre las noticias del departamento y los enlaces a los artículos, visite nuestra página web.